Sé algo que hemos podido aprender de Pedro Sánchez en estos años, meses, es que es una persona con una tendencia polar en su actuación. ¿Qué son las tendencias polares? Las tendencias polares son aquella tendencia de las personas que, cuando dicen que no van a hacer algo, lo que van a hacer es precisamente aquellos que dicen que no van a hacer. Cuando acusan a alguien de algo, normalmente le acusan de aquello que ellos mismos hacen. Cuando se victimizan de algo que creen que están sufriendo, están preparando a sus víctimas a recibir el ataque que están planificando. Y cuando dicen que va a hacer algo para bien y para tu bien o para mejorar, cuando dicen que van a hacer algo en positivo, normalmente están diciendo que van a hacer algo en positivo para ellos y en negativo para ti. Parece increíble, pero de esas personas las hay, las hay en el mundo y seguro que a lo mejor si miras a tu alrededor alguien atiende a estas características. Y Pedro Sánchez, en determinada circunstancia, con esos grandes giros, con esos cambios de opinión, muchas veces se le ha visto diciendo algo que a la postre, diciendo que no hacía algo que a la postre hizo. Acuérdate cuando dijo que no pactaría con Podemos, con Iglesias, y después pactó para hacer el primer gobierno, después dijo que no daría la amnistía y al final adiós. En fin, vamos entonces a analizar la entrevista de Pedro Sánchez de ayer en Radio Televisión Española, donde desplegó todas aquellas medidas que pretende impulsar a partir de ahora y dijo que no hará ciertas cosas. Dijo cosas que haría y cosas que no haría. ¿Qué es lo que podría estar escondiendo una persona polar cuando dice precisamente, afirma las cosas o la niega de esta manera? Así que quédate conmigo en el vídeo de hoy, porque lo que vamos a hacer es un ejercicio de hipótesis para valorar si Pedro Sánchez realmente fuera una persona polar, qué es lo que estarías diciendo en realidad detrás de aquello que está aparentando. Así que bueno, si quieres aprender algo y sobre todo aplicarlo para ver si hay personas a tu alrededor que funcionan así y cómo detectarlas, entonces quédate conmigo, lo vamos a descubrir. ¿Qué es lo que podría estar escondiendo una persona polar? ¿Qué es lo que podría estar escondiendo detrás? En lo que vas a ver de vídeo, verás que yo voy a utilizar el modo presente indicativo en muchas ocasiones, pero realmente es un condicional. Es decir, podría estar diciendo, estaría diciendo esto. Bien, con este disclaimer y he hecho todos los preparativos, vamos a ver un poquito las partes de la entrevista más interesantes. De poderes, confío en la justicia y por supuesto, en fin, confío en que todo esto se archivará, porque no hay causa. Hoy mismo acabamos de conocer como la Audiencia Nacional, el juez que lleva la investigación de la causa de Coldo, ha dicho que la denuncia que se ha planteado por manos limpias, me parece que se llama quien ha sido, pues se basa en torno a informaciones no contrastadas, es muy importante, y es informaciones no contrastadas que por tanto no debería ser llamada ni como testigo. Por tanto, no, yo me refería más a todo el tema político. Aquí dice que confía en la justicia cuando, sin embargo, podemos intuir que no confía en la justicia, no lo tiene todo consigo. Y luego dice, una cosa dice, importante, que no está contrastada. Y aquí posiblemente lo que está haciendo es anticipar alguna medida para ver cómo afianzar la información y generar como una autoridad que verifique qué información se puede usar o no. Y posiblemente esté dando información acerca de lo que quiere hacer con la Fiscalía, que sea la Fiscalía que instruya los casos, puesto que así la Fiscalía puede decidir qué está contrastado y qué no está contrastado. Seguimos. Yo estoy convencido de que a mi esposa y a mí, por este tema, nos van a llamar a la Comisión del Senado. Iremos, explicaremos lo que tengamos que explicar, pero desde luego, esto probable... Lo más probable es que con esta frase esté diciendo que no vayan a ir y no va a ser necesario y que posiblemente vayan a generarse las situaciones para que no tengan que comparecer. El que al final estamos ante una oposición destructiva, que no da la batalla de las ideas, de las propuestas, y que mediante el amedrentamiento o el intento de ello, de intimidación, lo que pretende es imponer una agenda regresiva, pues intimidando, amedrentando, y tratando también de cultivar esa desafección que, por desgracia, pues muchos ciudadanos... Y aquí, sin embargo, está hablando de sí mismo. Es decir, está hablando de la derecha, lo que te dije yo en la introducción. Habla atribuyendo características suyas al otro. Es decir, un gobierno que no tiene argumento, que no está prácticamente legislando, que es rehén de una sola ley desde que se consolidó este gobierno. Ha habido muy pocas actuaciones, no tiene presupuesto, no tiene argumento, el único que se dedica es descalificar, hacer cartas a los ciudadanos... En fin, todo lo que está hablando, amedrentando precisamente, pues lo que está haciendo con esta carta y con el discurso de ayer, es generar en todos los periodistas, en el sistema judicial, una serie de dudas, incluso para que las personas se autocensuren, ¿no? Entonces, claro, aquí Pedro Sánchez está hablando de la derecha, pero está hablando de sí mismo, está utilizando a la derecha para hablar de sí mismo. Si se asoman a los telediarios y ven lo que ocurre en el Congreso o en el Senado, pues lógicamente consideran que nada tiene que ver con sus preocupaciones diarias. En esa... Esa desafección, claramente, ¿eh? ...medidas de regeneración o de impulso democrático, al hilo precisamente de lo que se está hablando, y que le afecta a usted y a su familia directamente, sería pues recomendable... Pero necesito, a ver, permíteme que le diga, es que este no es un tema mío personal, este es un tema... Pero usted toma... Esto no es un tema mío personal, esto traducido al humano es... Esa es una cuestión mía personal, es una batalla que voy a emprender yo. Pero toma la decisión el día que investiga a su mujer, por lo cual, en lo personal tiene que ver... Esa es la gota que colma el vaso. Pero nosotros llevamos 10 años sufriendo esa campaña de acoso por tierra, mar y aire, como lo han sufrido otros dirigentes políticos, como lo han sufrido periodistas, como lo han sufrido intelectuales, académicos, aquellas personas que no comulgan con esta máquina del fango, que tiene bien claro lo que quiere. Aquella persona que no comulgan, a partir de ahora van a ser investigadas, de antes, y van siendo bloqueadas por parte de algunos miembros del gobierno, en fin. Y la pregunta al final es, ¿este es el país que queremos? ¿Esta es la democracia que queremos? ¿O queremos una democracia que de verdad plantee soluciones y proteja un debate que tiene que ser libre, informado, racional? Una democracia que proteja el debate libre, informado, significa una no democracia. Significa un control del debate, un control de los medios, un control de la información. No estoy dispuesto a monopolizar esa regeneración democrática. No estoy dispuesto a monopolizar esta regeneración democrática, significa, voy a decidir todo lo importante de esta decisión, de esta nueva definición democrática. Y, por tanto, lo que tenemos que hacer es ser conscientes del objetivo que tenemos, del desafío que implica el uso espurio de las redes sociales, también de estas páginas web que están financiadas con distinto dinero, tanto de gobiernos autonómicos o de gobiernos municipales del Partido Popular, con la ultraderecha, como de determinadas empresas. Entiendo que se referirá a páginas web como esta, ¿no? O cuentas como esta. Mr. Handsome, ¿no? Que es esa web, esa cuenta de Twitter que habla de todo lo bonito, lo bueno que hace Pedro Sánchez, y que algunos han dicho que podría estar siendo financiada por el ultragobierno de Pedro Sánchez, ¿no? El ultragobierno lo llamamos, ¿no? Si todo aquello que dice Pedro Sánchez es ultra, pues entiendo que se referirá a que esto también es ultra, ¿no? Fíjate cómo habla de los demás, pero en el fondo está hablando de cosas que hace Pedro Sánchez. ¿Cuáles son los criterios sobre los cuales deberíamos trabajar? Uno, legalidad. Todas las medidas tienen que ser legales y conforme a nuestro orden constitucional. Es decir, que va a cambiar el orden constitucional para hacer legal aquello que quiere hacer y que ahora no es legal. Dos, tienen que ser transversales. Tenemos que contar con gentes tanto de izquierdas, de centro, de derechas, nacionalistas, no nacionalistas, porque esto es algo que nos afecta a todos. Tenemos que contar con gente de distintos sitios. Pues posiblemente lo que quieres contar con... Al buscar algunos aliados o hacer que parezca que están para después que todos salgan en la foto, ¿eh? Para cosas que en el fondo luego internamente decidan... Decidan para todo aquello que decidan ellos. Hay medios de comunicación conservadores que también son víctimas de este tipo de gulos de desinformación y esta maquinaria del fango. Yo defiendo la... Este está diciendo que hay medios de izquierda que son víctimas de la maquinaria del fango de la derecha, según él. Libertad de prensa. Pero lo que no voy a defender, y creo que es inadmisible, es defender todo este fango, todos estos bulos, toda esta desinformación. Por tanto, primero, lo que le he dicho antes, esa transversalidad es muy importante, esa apertura para que puedan participar todos aquellos que tengan que opinar, que transformar. Tres, creo que es muy importante que no haya confrontación, que no haya confrontación. Esto no es contra nadie, ni contra un poder, ni contra un medio de comunicación. Esto significa que va a ir en contra de algún poder, el poder judicial, y de algunos medios de comunicación. Es curioso que dice uno, y después dice tres, y lo dice el dos, ¿no? La aplicación, y finalmente, creo que es de una aplicación universal, porque al final lo va a beneficiar a todos. Va a beneficiar a la democracia. Cuando dice que va a beneficiar a todos, significa que va a beneficiar a los suyos. La convivencia va a beneficiar también a los medios de comunicación que, lógicamente, están sufriendo el embate de esta desinformación y de estos bulos y de estas digitales y páginas web. Y dice, fíjate, va a beneficiar a los medios de comunicación que, lógicamente, están en nuestra línea de gobierno. A mí me gustaría que también los miembros del Consejo General del Poder Judicial y la Judicatura en general fuera consciente de que este gobierno lo que quiere es ayudar, contribuir al buen nombre y al fortalecimiento de uno de los principales poderes de nuestra democracia, como es el Poder Judicial. Es decir, queremos fortalecernos como gobierno a través del uso del Poder Judicial. Acuérdate de este mecanismo polar. Yo no estoy en contra. Al contrario, estoy a favor de la libertad de los medios de comunicación, como estoy a favor también, y creo en la separación de... No estoy en contra de los medios de comunicación de la libertad. Eso significa que está en contra de la libertad. ...poderes y también creo en la justicia. Y es el momento de fortalecerlos. Y hay que ser conscientes de que este secuestro... Fortalecer la justicia significa, en su lenguaje, entiendo yo, podemos decir, podemos intuir que puede significar fortalecernos nosotros a través de la justicia. En el que tiene el principal partido de la oposición al Consejo General del Poder Judicial, lo que está haciendo es lastrar, minar, debilitar la legitimidad, no, pero sí la credibilidad del Poder Judicial. Y esto es algo a lo que tenemos que dar respuesta. Y, por supuesto, a mí me gustaría hacerlo de la mano del Partido Popular, pero también mi responsabilidad como presidente del gobierno es, si ese bloqueo continúa, tratar de buscar entre todos, también de la mano del Parlamento, lógicamente a través del Parlamento, una solución. El actual presidente del Consejo General del Poder Judicial ha planteado algunas de esas soluciones. Bueno, exploremos esas soluciones, exploremos cualquier otra, pero sobre todo lo que no podemos hacer es plantear que es la misma responsabilidad la que tiene, en este caso, el gobierno o la mayoría del Grupo Parlamentario Socialista respecto a la de un partido. Vamos a cambiar, entonces, las normas de elección, el procedimiento de elección de los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial. ¿Hay estrategia política en su gestión y su decisión? Yo, lo tontamente no. Creo que es como decir que yo he sido quien le ha dado a esos digitales y a esas páginas web información para incriminar a mi pareja. ¿Has escuchado? Es como decir que yo he dado esa información a esa página web para incriminar a mi pareja. Si él dice eso es posiblemente porque, a lo mejor, él ha dado eso, o ha facilitado, como incluso extendiendo la trampa, generando esto desde mucho antes. Tal vez esto fuera un guión arquitectado, porque fíjate como él está diciendo una cosa que no está en nuestra mente, pero sí que está en la suya. ¿Y por qué está en la suya? Curioso. Seguimos. Que he convencido a manos limpias para que presente esta denuncia falsa y se trate de judicializar el caso. Puede ser que todo esto se haya filtrado, haya generado como un señuelo, haya lanzado un señuelo para después generar todo esto. Están sembrando las dudas sobre sí mismos, ¿no? También le he dicho al Partido Popular que abra una comisión de investigación, en este caso en el Senado, para investigar esta situación. Yo creo que... Bueno, tal vez de alguna manera han forzado que sea así a raíz de cómo han gestionado las comisiones de investigación del Congreso. También puede ser que todo esto sea un plan arquitectado previamente donde haya lanzado una serie de señuelos invitando a la oposición y a otro organismo funcionar de una manera como para después llegar a un punto como el actual. Interesante. Tenemos que ser honestos que aquí de lo que estamos hablando es de un problema serio de todas las democracias occidentales y que tenemos que actuar el conjunto de la sociedad porque esto no es algo que me afecte a mí personalmente. Lo que no puede ser... Si es algo que no me afecte a mí personalmente está diciendo que es algo que le afecta a él personalmente. Es que al final se confunda la libertad de expresión con la libertad de difamación. Que se le exija al líder objeto de esta campaña de bulos y de desinformación una resistencia infinita. Porque eso es situar el foco en la víctima y no en el agresor. Y esto es lo que está haciendo. Realmente la víctima es el que él llama agresor. De alguna manera puesto que en este comportamiento polar al final está llamando agresores a aquellas personas que ha señalado en su carta como movidos por esos intereses políticos de esos dos líderes de la oposición. Es decir que las víctimas de su plan son los que él considera que son los agresores. Llevo 10 años al frente primero de la Secretaría General del Partido Socialista y más de 5 años al frente del Ejecutivo. Sin parar. Hemos sucedido distintas elecciones pandemias guerras en Oriente Medio en Ucrania y en paralelo lo que he venido sufriendo no solo yo también mi familia como otros muchos políticos como periodistas también como gente que proviene de la cultura es un acoso es una campaña de difamación no solamente a mi persona sino también a mi entorno familiar. Aquí lo que está hablando seguramente es de la campaña de acoso que ha sometido a Isabel Díaz Ayuso y a su familia. Es que desde el punto de vista político se ha planteado un debate muy necesario en nuestro país. Muy necesario. Y es cómo fortalecemos la democracia ante una maquinaria de fango que lo que hace es crear... Aquí lo que quiere decir es cómo controlamos la democracia. Y estos son todos los elementos que hemos podido encontrar en la entrevista de Pedro Sánchez donde podemos lanzar esas hipótesis de esa personalidad polar que cuando dice una cosa realmente lo que hay detrás es una intención precisamente contraria. A veces de hacer aquello que dice que no va a hacer a veces culpar a otros de aquello que sin embargo hace etcétera posible que podíamos atribuir a Pedro Sánchez. Escríbeme en los comentarios y sobre todo ¿conoces a alguien en tu entorno que funciona de esta manera? ¿Y cómo haces para descifrar cuando dice las cosas de qué fiarte de qué no fiarte? ¿Cómo te coordinas con esa persona? ¿Cómo te comportas con esa persona? ¿Cómo convives con esa persona si esa persona está en tu entorno más cercano? En fin escríbeme en los comentarios a ver que si aprendemos algo por parte de la comunidad acerca de este tipo de personas y de cómo actuar con ellas. Si te ha gustado el vídeo dale a like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas si no estás suscrito es suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad utilizando siempre la psicología para comprender siempre a través de hipótesis como ha sido en este caso cómo funciona o pueden estar funcionando las personas y qué hay detrás. Comprender la realidad a través de ejemplos siempre es mucho mejor nos hace nos ayuda a podernos manejar mejor en nuestra vida cuando encontramos personas que tienen padrones similares. Con esto es todo un beso nos vemos en el próximo.